Hola, hoy voy a responder a una consulta de Camilo Isaac Llanos Castro, que dice así ¿Qué hago para superar esta resistencia? Siempre manifesté a mis padres, quiero ser cantante Pero me decían, ten una carrera universitaria, gana dinero y después haz lo que quieras Cállate que gritas muy fuerte, toca música tropical bailable que te dará dinero Cuando debía cantar fallaba constantemente Me ponía gangoso y desarrollaba faringitis cuando tenía presentaciones o debía grabar Estudié enfermería, reprobé un año por actitud y rendí el examen de titulación dos veces Ahora que he terminado los estudios, trato de cantar, siento desde el interior, equivócate, falla Muchas gracias Y sacaste la fuerza, el ermita y la justicia Aquí, pues, la justicia está tratando de expresar su voz auténtica La voz de su vientre, la voz de su animal, su verdadera voz Y el ermita se aleja, no la ve Y la justicia de alguna manera la corta y la castra Entonces aquí hay un conflicto de fracaso Es decir, que si yo canto pierdo a mis padres Y además aquí hay un mensaje contradictorio porque según esta estructura No podrías cantar aunque cantaras tropical Porque te están diciendo, toca música tropical, bailable que te dará dinero Y al mismo tiempo te dicen, cállate, cállate Que gritas muy fuerte Entonces te están diciendo, cállate Entonces no hay, según esta estructura, posibilidad Hay un hechizo aquí Es solo un hechizo Porque la fuerza tiene a su voz Y según las cartas Pues sí, cantar es tu cosa Y lo que hay que deshacer es el hechizo para que eso se pueda soltar Entonces, te voy a aconsejar un acto que te va a ayudar A ver Mira En una tela de algodón Imprime la foto de tu papá y de tu mamá Que diga Y escribes sobre eso Cállate Vas a hacer una bolita con ello Que te vas a meter en la boca Así que hazlo Córtalo, recórtalo De forma que después puedas hacer una bolita E introducirlo en tu boca Te consigues un tapabocas de cuero negro Como esos que utilizan los perros Y te vistes de cantante tropical Con una radio Y tienes aquí un pequeñito afiche que diga Soy un cantante fracasado Porque mis padres me prohibieron cantar Y sales a la calle Con tu música tropical Y tratas de cantar No vas a poder porque vas a tener la bolita en la boca Y haces venir a siete amigos y amigas tuyos Son siete en total Y que te tiren tomates y huevos Una vez que estás bañado con los tomates y con los huevos Ellos se van Tú te regresas a tu casa Te sacas el tapabocas Te sacas la tela de algodón Te sacas el traje Te bañas Pones Pones Diecisiete monedas Dentro de esta telita Con la foto de tus padres hacia adentro Entonces la foto de tus padres está aquí Y aquí pones las moneditas Y cierras la telita Y haces un paquetito Que le mandas A tus padres Por correo Sin explicar Nada Son moneditas de oro Que tú puedes hacer Tienen que ser monedas que pintas Todas de dorado Se las mandas El traje De cantante Tropical Fracasado Lo llevas a un lugar Y lo entierras En un hoyo en forma de corazón Y Vas a plantar Un eucaliptus Y te compras ropa nueva Pero ropa que corresponda A la visión del artista cantante Que eres Realmente te la compras Y esa noche vas a cantar Te las arreglas Para que esa noche del acto Tú des una presentación Eso es lo que yo te aconsejo de hacer Espero que Que este acto Te haya sido Te haya sido muy útil Y Y muchas gracias por tu confianza Muchas gracias por su confianza Miren Aquí me mandan Una pregunta Que Que dice lo siguiente Estoy a la espera De mi cambio de trabajo Me he preparado Y postulado Mi pregunta es ¿Cuánto falta Para que se concrete? Les pido Por favor Que no me tomen Por un vidente Yo no puedo decir Si vas a tener El trabajo En poco O en mucho tiempo La persona sacó La carta número 9, la 10 y la 20 Es progresivo Yo podría decirle Que evidentemente Como el 20 es un llamado Hay un momento de espera Una crisis Un momento de espera Y después hay el llamado Pero no te puedo decir Que es en Tres semanas Cinco horas Cuatro minutos Y siete segundos Por favor Cuando me manden Sus preguntas Mejor Trabajemos juntos A nivel psicológico Y háganme preguntas En las que yo pueda participar A su proceso De transformación interior Les agradezco muchísimo Su confianza Y es un placer Estar con ustedes Les doy mis respuestas Cada vez que puedo Hasta luego